Muy buenos días en este interesante coloquio con respecto a las elecciones venezolanas. Las votaciones, el número de sufragantes que eligen y revocan, esas son las elecciones. El voto es un mecanismo para que el pueblo ejerza su soberanía. Pero también para que se la ejerzan, inclusive los dictadores. En un reciente artículo de Moisés Naín, se habla precisamente de que a los dictadores les encantan las elecciones. Porque así se legitiman. Elecciones por supuesto fraudulentas, pero formalmente terminan legitimadas. En una carta a la cual se refirió nuestro amigo de Benamérica, de Rómulo Betancourt a Rafael Caldera. Betancourt precisamente trata el tema de la conveniencia y de la utilidad de las elecciones. Dice, creo que una oportunidad está en perspectiva para ponerle cese a una gestión de gobierno que amenaza a las bases mismas de la nación. Esto fue con motivo del plebiscito convocado por la dictadura que en ese tiempo presidía Marcos Pérez Jiménez. Me refiero al proceso electoral anunciado. Creo que por razones internas e internacionales ese proceso se realizará y con un margen utilizable de libertades públicas. Y dependerá de las fuerzas políticas nacionales, de ustedes, de los burredistas, de nosotros, que se aproveche o no esa coyuntura. Ustedes, particularmente porque están dentro del país y porque no han sido técnicamente legalizados, están llamados a cumplir un papel de primera importancia. Son los que tienen mayores posibilidades para ir hábilmente haciendo actos de presencia, tomándole la palabra régimen en cuanto al proceso electoral que anuncian. Este gran líder de la política venezolana, el expresidente Betancur, le manifiesta en estas letras, en estas palabras, la conveniencia de la votación a Rafael Caldera. Y la participación, la realización de ese plebiscito conllevó a que días después el pueblo de Venezuela tomase las calles y con el auxilio de los militares constitucionales, la dictadura desapareció y se abrió el camino para que Venezuela disfrutara de una democracia de varias décadas. Por supuesto, tengamos presente la crisis del mundo. La utilidad del voto desaparece cuando los convocantes carecen de legitimidad. Es eso lo que ocurre con la diversidad, con la heterogeneidad, o sea, la anarquía, la máxima partidización, el exagerado número de candidatos. Y, en consecuencia, es cuando se impone irremediablemente la unidad a los efectos de que haya un solo candidato por oposición. Yo, inclusive, estoy de acuerdo con el doctor Francisco Santos a manifestar que ya adelantadas como están las candidaturas en Venezuela, las primarias huelgan y, en consecuencia, ya se ha de escoger de mutuo acuerdo al candidato o a la candidata que, evidentemente, tenga una mayoría determinante a nivel de las encuestas. Muchas gracias. Gracias.